Si saliamos del Estado, saliamos del país. Venezuela, hay que decirlo, pero Venezuela es el único país en el continente americano que no está libre de las tosas. Por eso es que nuestros productos no pueden ser exportados, porque no tenemos una certificación de los órganos internacionales de salud animal. Si pudiéramos exportar nuestros productos, si tuvieramos un mejor valor agregado y por ende mejoraríamos paulatinamente la economía de nuestro país. Bueno, le cedo la palabra al presidente José Salvador, presidente de Pecavarina, para que siga. Gracias.